Muy buenas, Death Beats al Aparato, estamos en un nuevo vídeo de... de... sí, de Binding of Isaac Afterbirth con el mod... con el god mod, sí. Sí, he vuelto, he vuelto. ¡Ah! Me gusta que me peten el culo, supongo... no sé, bueno... no sé, me refiero en plan... con un rastrillo, ¿vale? Me gusta que me metan un rastrillo por el culo y me tiren así fuerte y me arranquen todos los intestinos. Sí, no, porque básicamente eso es un resumen muy eficiente de este mod. En fin, vamos a jugar un... si no me quedo ronco. No sé ni qué jugar, ¿con quién juego? Es que no voy a conseguir nada con lo que... lo que es Lillith, creo, ¿no? Vamos a jugar uno con Lillith a ver qué pasa, venga. Mirad, aquí ahora tenéis los stats, el mod de los stats, tanto ese como el mod del juego. O sea, con el god mod los tenéis en la descripción. Y nada, descarad de comprimir y ejecutar todo lo que vosotros queráis. ¿Por qué tengo tan poca vida? Y yo, ¿por qué este perso...? ¿Por qué? ¿Por qué este personaje empieza con una vida tan baja? Yo me niego ya a todo. Estoy harto de la existencia. Ta-ta-ra-ta-ra. Por cierto, Granite es mejor persona. Necesito una llave, gracias. Ahí está, esa llave buena. No sé si abrí este cofre, me la juego, ¿verdad? O sea, me la juego, me la juego. Worth, muy worth, pero muy, muy jodidamente worth. Bueno, vamos a por el boss. De hecho... Tienda incluida... Ya iré a la tienda del siguiente piso. Qué divertido. Bueno, en verdad, es normalito. O sea, no es la primera vez que me sale esto con... Hago bastante años, así que, bueno, me voy a conformar con esa mierda. No sé, no sé, ya. Este mod... Me trae muerto, ya. Es que, de verdad, es... ¿Qué le pasa al tipo que inventó este mod? O sea, porque esto es normal. Este piso es más o menos normal, pero... ¿Os acordáis del land? O sea, ¿os acordáis del puto land? ¿De lo que fue aquello? Y Blue Baby nunca lo he llegado a ver. Es que no quiero ni verlo, porque ahí me he partido el culo la primera vez que me lo encontré. No quiero ni saber qué es Blue Baby. Fuck. Al final me dio ello. ¡Ah! Tornillaco. Bueno, con disparo más rápido. Perfecto, venga. Vámonos. Siguiente pisaco. Tengo un montón de bombitas. Una pena que haga una mierda de daño. ¿Qué es esto? Ah, Arcade. ¿Te ríes? ¿Qué? ¿What? ¿What es esta mierda? ¿What es esta puta mierda, ello? ¿Qué es esta puta mierda, ello? No, no me digas. Y me mata de un pisotón. ¿Pero qué es esta? Vamos a reiniciar esto. Esto no puede quedar así. Yo, yo, no, no, no me rindo. No me pienso rendir, eh. Esto no puede quedar así. Esto no puede quedar así. La, la, la. Pero tío, una peluca de mamá todo bonita que había ahí. Me cago en todo lo que se menea. Te mueras, bicharraco asqueroso. ¿Tú qué? ¿Tú no te mueres? ¿Tú qué te crees? ¿Por ti no va la cosa? Empieza, empieza el rajeo y no me gusta porque tengo un gargante regular, eh. Y me la voy a poner peor. Dios, ¿qué es eso? Genialísima esta sala, eh. O sea... Diez de diez al diseño. Ah, de vida nada, ¿verdad? De vida ya ni hablamos. Otro día, sí, eso. No, hoy da igual. Mañana, mañana. Qué divertido es este juego. What the fuck? ¿What? Estoy muerto, ¿verdad? Se acabó, ¿verdad? Empezaba otra, ¿verdad? Abre la puta boca, ellos. Durante más de medio segundo, por favor, si puede ser. Me encanta este juego, lo juro, ellos. Dios, va aquí. ¡Una cruzada, chico! ¡Lo conseguiré! Vamos, podemos, ellos, podemos, podemos. Si se puede, ellos, si se puede. Venga, ellos, me animo hoy mismo. ¡Bum! Este sí, este es el dos de bombas. Tu puta madre, caca de mierda. Que tienes un huevo de vida. Tienen el puto doble de vida de lo normal, ellos. Muere ya, bicho asqueroso. Y explotó. En fin, venga, vamos, 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 vamos. Aquí no hay nada. Yo, sí, aquí hay una cosa bonita. Chuchu, 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 chuchu. Aquí mismo hay sala del tesorino. Estamos buscando una sala del tesorino, amigos míos. Vale, no hemos recuperado un poquito la vida. Vamos a ver cómo ha esto, por favor. Es que, de verdad, yo, hay juegos difíciles. Es que, pero, es que esto no llega a recompensar por... Por lo que te hace. Es malo, es malo contigo, tío. Se porta mal contigo este mod. ¡No! Uy, casi me lo como. Ay, eso me lo comió. Ese sí me lo comí, Dios mío. Sí, me lo comí. Con patatas, además. Y, ¡mua! Y qué rico, ¿verdad? Con patatas y extra de queso, gracias. Abre la puerta. Ábreme la puerta, Lola. A ver, quita de ahí. Vale, más bombas. Vamos a ver qué hay en la sala. Me da un miedo esto. Eh... Oh, shit. ¡Dios! ¿Qué ha pasado? Porque se han apagado. ¿Qué cojones? No entiendo, pero vale. Ahora me ha bajado el tirrito un poco. Y puedo disparar así. ¡Yupi! En fin, vamos a por el boss ya de una maldita vez. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya... Oh, Dios, no, chaval. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¡Yeah! Estrategia definitiva. ¡Oh, fucking! ¿Qué dices? ¿Cuánta vida tengo? ¿Cuánta vida me ha quitado? Pero si yo había pillado un montón de corazones azul y yo no entiendo nada de este juego. En verdad no había pillado tanto. Voy a pillar una depresión. Vamos a cambiar de personaje. Vamos a hacer, de hecho, un desafío. Yo me la juego. ¡Hostia! Los desafíos son distintos. ¿What? Mother, follower shots, lasers, que ya lo tengo hecho. Follower 2. ¿Qué cojones? Los desafíos tienen nombres distintos. Vamos a pillarnos shots. Vamos a... ¿What? ¿What? Coño, es que es el de las inyecciones, pero no estaba planeado este para tener la transformación de Spoon. Entonces vas con un huevo de daño. ¿What? Esto es un huevo de dañico. Esto me ha gustado. Me ha gustado. Vamos para adelante. Vamos a hacer nuestro desafío nuevo raro. ¡Hey! ¡I'm gonna be the last thing you see! Rapeo. Estoy últimamente viendo mucha música de Goraptor. Creo que sabéis quién es. Muchos lo sabréis, vaya. No todos, obviamente. ¡Grr! Corre un huevo. ¿Esto es la polla, ellos? Broken so broken, bitch. ¿Hasta dónde tengo que ir? Hasta el pie de la mano. Nada más. Esto está fácil. Pero fucking easy, chaval. Este va... Por fin algo que está a mi nivel de imbecilidad. Mira, 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 mira. Madre, la muy hermoso. Madre, la muy hermoso, ellos. Por fin algo que... Que está adaptado a mi inteligencia. Oh, no puede entrar. Una pena. Da igual. Mató todo de un golpe. Get fucking right. He visto, he visto algo ahí que no... ¿Qué te crees? Que a mí se me va a escapar tan fácil. ¿Cómo puede tener más de 15 vidas las putas moscas estas? A ver, me lo explica. Me lo explica, por favor. Es que no tiene puto sentido, te lo juro. Ay, Dios mío. Qué bonito es todo, ¿eh? Pero a la vez que perjudicio. Me cago en la puta. No, no, no. Quietecito. La, 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 la. Fuera. Pinchito. A mí me deja ahí en paz. Está muerto ya ello. Ah, sí. Oh, yes. Mira, 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 mira. ¿Qué dices? No sé, no sé qué es esto de... Que vale dos, pero me lo voy a pillar. ¿Qué es esto? Ramhorn. La puta de Gabilonia, ¿puede ser? No, 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 no tengo muy claro qué es. No sé ni si me da daño ni nada. Pero... Vale. Vale. No sé qué hace, pero tengo un huevo de daño. O sea, yo por mí, perfecto todo, ¿sabes? ¿Qué hablas? ¿Qué dices, Hillo? Esto es súper worth para mí. O sea, a lo mejor estoy 200 oleadas de esta mierda, ¿no? Pero... Así de primeras... ¡Ay, me ha dado! A ver, yo a Wizard no, la verdad, no lo soy. Me has confundido con otra persona, amigo mío. Lo siento mucho. Retrovision, ¿puedo irme ya? Pues vaya chiste, chante, ¿no? Pues me he curado. O sea, he salido con más vida de la que he entrado. ¡Oh, Dios! Que me he rayado un montón con la de esta. Ahí se me ponen ya bien los putos ojos. ¡Pumba! ¡Qué fácil es esto! ¡Qué frecuencia! Hostia, me han empezado a picar los ojos porque acabo de comer cebolla y se me ha repetido. ¡Hostia! Yo la puta cebolla me encanta. Es que tengo una relación de amor odio con la cebolla, ¿vale? Yo tengo un ojo muy sensible. Entonces cualquier cosa me hace... Me hace que me piquen o que me escuezan o me molesten en general. Pero me encanta la cebolla y yo adoro la cebolla. Me la como cruda. O sea, con eso os lo digo todo. La cebolla es que me puede, tío. Tiene un arco la cebolla. Es que me puede. Me la pongo en muchísimas comidas. O sea, la mitad de mi dieta tiene cebolla. Además, la cebolla es bastante buena. Pero... Oye, me puede, me puede la cebolla, os lo juro. Es que ni me voy a molestar en abrir el cofre, ¿sabes? Voy a pasar de largo. ¿Tú qué eres? Ah, te has morido, ¿verdad, compañero? Pues te jodes. Crusher. Ay, Dios. Sabía lo que era. Sabía lo que era y aún así lo he usado. Digo, me lo voy a venir, además. Soy demasiado rápido, ¿no? Es como que... Que cora con fast bits. ¡Qué fácil es este juego, ellos! ¿Qué hace? ¿Qué hace, tonto? ¿Qué hace? Venga, venga. Venga por mí, venga por mí. Mira, mira, mira. Mira cómo te destruyo. Mira cómo te destruyo. ¡Señora! ¡Señora! Uy, 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 uy. Más vida. ¿Y el string qué? Pues es interesante porque no tengo ninguno, así que... Me sube la fe. Esto servía para salas de ángel, creo. Lo que pasa es que no me pueden salir, así que... Deine Shadow. Eso es... El Belial, ¿no? O sea, el coso ese. En fin. Tengo el... ¿Qué cojones? Tengo el beso de la serpiente ahora o algo y no me he dado cuenta. ¿Puede ser el beso de la serpiente el cuerno ese desbloqueado? ¡Hostia! ¿Y esto? Por la puta cara, ¿sabes? Parece que está bien. ¿Qué es esto? Two of hearts. ¿Y esto? ¡Uh! La cabeza del gran pudique, sí, chaval. Con sus tres carguitas de mierda. Vamos para adelante. ¡Ay, qué mago! Vamos, del pincel, tú puedes. ¡Norle! ¡Oh, eso me ha dado! No mola, tío, no mola. No mola, eres una mala persona. Madre mía. Cuatro minutazos nada más llevo y esto está ya pasadísimo. Lo pido del godmodo, lo tengo que hacer más corto porque si no os juro que me pega una embolia de verdad a ellos. Es que no puedo. No puedo. Lo pido del godmodo. O sea, me duele hacerlo. Porque es muy difícil esta mierda. Puta esclavitud, hijo. Me cago en. ¿Esto qué era, entonces? Ni idea, tío. Pero el pavo este ha cobrado. Y sigue cobrando. No sé qué carta era, pero no me ha hecho nada. Ah, strength. Puede ser, sí, strength. Sí, vale. Nada. ¡Oh, Magic Mushroom! ¿Me estás diciendo de verdad lo de Magic Mushroom? Pero, tío, es que ya apenas me suben los stats, ¿sabes? En Magic Mushroom no me ha dado nada. Bueno, sí, la velocidad de ataque y tal sí que me ha dado. Eso sí. Pero el daño creo que no porque no se acumula con la cabeza de cricket. Puede ser. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de cómo funcionan las cosas del mundo, verdad? Esto está acabadísimo ya, ¿no? Ya ves. Estamos en el último piso. Estoy por hacerme el borrach por chulo ya. Yo qué sé. Por irme de sobraísimo por la vida. Qué más dará, ¿no? Es que total, mira esto. Y sobraísimo ya. Sin borrach. Imagínate con el borrach. Cinco minutos, oye. Cinco minutos para pasarme un run. Así de fácil. Los fucking desafíos nuevos, tío. Los fucking desafíos nuevos. Vale. Para adentro. Ah, no, que es monstruo. Ponía que era el segundo piso de algo. Ah, no, uno. Que no sé leer ya ahora. Yo soy tonto o algo. No sé leer. Madre mía, me han dicho que le quito un poco, ¿no? Un poquito. A ver, espérate. Y yo, que no. Ah, vale, que hay un puto alcantilado por ahí. Por eso no podía pasar. Es que no me estaba dando cuenta yo, ¿sabes? Seré tonto o algo. Vamos a pillarnos esto. Y la pata, ¿no? Bueno, tengo otra cosa de Guppy. Y no me voy a hacer ya Guppy, así que... ¡Apajo! Mamá, voy a por ti, mamá. Por favor, dime que me puedo rolear todo. Dime que pudo... No, ello. Quería rolear la vida. Y la destrucción. Oh, qué hace, tonto. Destruyo, ¿eh? No te pases ni un pelito de mono. Ni un pelito mono. Ni un pelito por aquí no es. Media vuelta. Para arriba o para abajo. ¿Qué para abajo? Joder, me cago en la puta. Bueno, por lo menos me he dado cuenta antes de... ¿Sabes? De seguir avanzando demasiado. Vale, vosotros vais a morir ahí bien rápido. Vosotros también. Y ya está. Se suicidan. No quiero vivir sin mis padres. Y muertas todas. Últimamente, creo que el God Mode me está devolviendo las ganas de jugar a la Isaac. Y a la vez me las está quitando. Porque es horrible. Esta mierda es la peste. Ya está. Ya ha petado el puto cofre ello y lo ha abierto una vez nada más. Vaya puto robo, ¿no? ¿De qué vas por la vida, compañero? Toma, mosca. Cómete la mosca ahí gordita. Uy. Chulazo, ¿no? Ala. Vámonos. Sácame de aquí. Vaya mierda ello. Bueno, por lo menos un cofre normal. Vaya porquerida. No vine ni a coger la píldora, ¿eh? Eso no sigue para nada. La píldorina. Guau, guau. Tu, 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 tu. Vamos a ver. Tu, 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 tu. Esto ya está ya hecho, tío. Hostia, que hay varias. Hay más de tres. Joder, yo es que estoy acostumbrado a que sean tres. Pero claro, ¿cómo esperar que me dejasen que fuesen tres, verdad? Jamás. Me voy a explorar todo el piso, ¿verdad? Creo que eso estaba claro antes de empezar siquiera. Pero bueno, por lo menos me voy a hacer el desafío en plan fácil. Algo es algo. It's something. Hijo puta. Paso yo. Voy corrientísimo. Adelante. A toda leche. A todas mechas. Todas, todas mechas. No me ha asustado, compañero, pero vale. Bueno, en verdad sí me ha dado. No me voy a poner esto un poco de hater. Tú vas a morir. ¿Por qué me apetece? Me ha apetecido que tú mueras. Fíjate que te ha tocado a ti. Vaya mierda, tío. No me jodas. Bueno, pues poco a poco, sin prisa. Que da igual, así es que quito bastante. Como para poder hacerlo pacientemente y poder vencerla bien. Ahí, 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 ahí. Ahí, yo te he visto que ibas a caer, madre. Madresita del alma querida. Sigo sin tener muy seguro si le haces más daño al ojo. Que al resto del cuerpo. Porque realmente no he visto eso en ningún lado de la testigüe. Que ya no. Sí, sí, esto es así. Cien por cien. Porque yo digo. Isaac. Uy, fuck. Bueno, está ya muerto. Vámonos. Y paso. No me voy a coger ni el objeto. Venga. Hemos conseguido un algo. Swallow Penny. Era, qué personaje era. No me he dado ni cuenta de qué personaje era. Pero hemos conseguido algo. Oh, yes. ¿Y cuánto llevamos? Yo creo que ya suficiente. Llevaremos 20 minuticos así. O casi 20. Yo lo puedo mal. Lo siento. Este es muy cargante el mod. Y, bueno, un par de vídeos así más cortos que... Que, que... Es que quema. Me quema. O sea, personalmente me pongo. Y me quema mucho. Porque es... Buah, mientras toca mucho. En fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar un like y un comentario. Y, bueno. Si queréis que siga subiendo el mod me lo decís. Me vais a ver sufrir un poco más. Tengo un límite, lo advierto. Llegará un momento que diréis. No puedo seguir subiendo este mod y me piraré. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Death Pixel. Cierro.